Bueno, según el propio acta elaborada por el jurado, en el teatro principal de Andújar, siendo las 22 y 45 horas del 16 de noviembre de 2019, se reúnen los miembros del jurado antes mencionado, existiendo el quórum suficiente, y acuerdan otorgar tercer premio de la cuarta edición del concurso nacional de jóvenes flamencos Ciudad de Andújar a Cristina Pedrosa Sánchez. Entrega el premio el presidente de la Peña, Miguel Cano. Un fuerte aplauso a Cristina, por supuesto. Enhorabuena, Cristina. Y ahora ya tenemos un problema, porque el momento que diga el segundo o el primero ya sabemos el siguiente, o sea que, a ver cómo lo hacemos. Yo creo que vamos a hacer una cosa y vamos a pasar directamente al primer premio para evitar la sorpresa o para darle más sorpresas, si cabe. Y después nombraremos el segundo, aunque ya lo sabremos. El segundo premio. ¿Queréis el primero seguro? El primer premio, venga, primer premio. De esta cuarta edición del concurso de jóvenes flamencos Ciudad de Andújar 2019. Primer premio, recordamos. Es para José Ángel Espósito Costales. Y el segundo premio, lo desvelamos ya también, José Campos, morenito hijo. Que entrega el primer premio, el alcalde de la ciudad, Paco Huerta, a José Ángel Espósito Costales. Enhorabuena. Y el segundo premio, con una complicada decisión, ya hemos dicho antes que la calidad era bastante alta, la profesionalidad de estos jóvenes es inmensa. Entrega el segundo premio, doña Alma Cámara, concejala de Cultura, a José Campos, morenito hijo. Un fuerte aplauso también. Gracias. 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 ¡Aplausos! 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 Cuando te desvierta, crece la luna que dormía. Hay luna que brilla en los mares, los mareos oscuros. Ay, luna, tú no estás cansada de girar al otro mundo. Ay, luna, quédate conmigo y aún no te vayas. Ay, ¿por qué dice que a veces se tarda el alma, se tarda el alma? Ay, que no tengo, yo me remedio. Ay, que no tengo, yo me remedio. Ay, que no tengo, yo me remedio. Ay, que no tengo, yo me remedio.